Buenas tardes, mediodías, hola a todos y todas, ¿qué tal? Empezamos con el tema 2, chicos, chicas. Así que aprovecho para recordaros que tenéis un recurso en la ciudad de una luz, creo que está al final o casi al final de la primera sección, de la sección general, que pone checklist de conocimiento de la asignatura o de promoción 2, algo así, que os animo a que consultéis por lo menos cuando acabemos cada tema, ¿vale? Es un poco como la lista de repaso de qué cosas tendríamos que saber, qué cosas tendríamos que haber hecho para abordar con éxito los conocimientos derivados del tema 1, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo desde el principio de la asignatura hasta ahora, este tema 1, y tenéis ahí una serie de topos, no los voy a rebasar, ¿vale? Miradlos estos días, y como os digo, no hace falta que los miréis todos los días, pero por lo menos cuando cerramos un tema o a mitad de tema, echarle un vistacillo, porque es una manera, o checklist, me lo preguntabais por aquí, checklist es como una lista de cosas a chequear, ¿no? En inglés, en castellano podríamos decir una lista de tareas o una lista de condiciones, ¿no? Si podéis hacer cheque en todas es que vamos bien, ¿no? Vais mirando todas y si podéis hacer cheque en todas es que vamos bien. Si en algunas no podéis hacer cheque, o sea, si yo qué sé. Hay unas cuantas, el tema 1 quizás sea el más grande de toda la asignatura, ¿vale? No sé que con Arrays puedo aclarar que a esas contenedoras, ¿vale? Pues eso es que te lo tienes que mirar. O sea, hay como cada una de las cosas importantes que hemos ido viendo en este tema, forman parte de este checklist. No necesariamente en el mismo orden, ¿vale? Me da igual el orden. Lo importante es que os suenen, os seáis capaces de desempeñaros con cualquiera de las cosas que vemos ahí. Si hay alguna particular con la que tengáis dudas, me decís, ¿vale? Si hay que hacer alguna sesión de repaso o lo que sea, pues decidme qué cosas del tema 1 son las que no tenéis claras. ¿Perdad? Está en la luz en la sección general, al final. ¿Pone checklist de programación 2 o algo así? ¿Sí? Ah, vale. Lo tenéis con toda la asignatura, ¿vale? De momento, el tema 1 es el que acabamos de cerrar, pero si queréis utilizarlo a partir de ahora en el resto de temas, es un poco como vuestra lista de repaso. Si queréis saber si vais bien con la asignatura, pues echar un vistazo al checklist de cada uno de los temas. Pues vamos con herencia. Hemos planteado que en esta asignatura hay un cambio de Python a Java. El cambio parece muy importante, pero realmente en unos días enseguida empiezas a ver que hay palabras clave distintas, algunas cosas diferentes como eran los tabuladores, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es ese otro cambio que hemos estado haciendo que es orientación a objetos. Estas cosas en las que he insistido varias veces de separar las cosas en clases, que cada clase oculte su información y muestre públicamente su acción. Ocultar los detalles con los privates, exponer el funcionamiento con los métodos públicos. Bueno, esas son cosas en orientación a objetos que son las que hacen que sea diferente programar un lenguaje orientado a objetos que en un lenguaje que no lo sea. Bueno, a partir de ahí, la siguiente cosa importante que es diferente en orientación a objetos, muy importante, es la herencia. La herencia nos va a permitir sobre todo dos cosas. Las comento ahora y iremos profundizando. Una, nos va a permitir ahorrar código, o sea, duplicar menos código. Os acordáis que es una de nuestras inquietudes, ¿vale? En lugar de repetir código en 20 sitios, escribirlo solo en uno. Bueno, pues la herencia nos va a ayudar a repetir menos código. Esa es una de las funciones de la herencia. Y la otra función de la herencia es generalizar más. O sea, es poder tratar de una forma más general objetos que sin herencia, pues cada uno sería de su padre y de su madre. Bueno, pues vamos a poder agrupar varios objetos y tratarlos de una forma común, de una forma compartida, en lugar de tratarlos todos independientes. De hecho, hasta ahora hemos hecho clases que cada uno ha ido a su rollo. Bueno, pues con herencia vamos a poder hacer clases que tengan dependencia y, por tanto, que uniformicen comportamiento y manejo desde el lenguaje Java. Esto ahora puede ser que suene raro porque todavía no lo hemos aterrizado. Entonces, os cuento lo que es para ir aterrizándolo los próximos días. Entonces, bueno, más que tenéis las diapositivas en cada tema, que las dejo un poco también como repaso. En algunos casos utilizaré algunas, pero no voy a seguir las diapos, voy a intentar siempre con código, como estamos haciendo. Pero en vez de empezar directamente con el código, voy a empezar con un ejemplo para entender la herencia en un pequeño gráfico. Y luego ya del gráfico nos ponemos a codificar, ¿vale? Herencia. Bueno, ¿a qué os suena? Antes de hacer ningún dibujito. Herencia, ¿a qué os suena? Al que recibes algo. Dinero. No, sí, sí, está bien, recibes. Está bien, ¿eh? Recibes algo de alguien. Ese alguien es cualquiera o es alguien muy relacionado con ti del que lo recibes. Normalmente es tu ancestro, directo o indirecto, ¿vale? De una tía, de una abuela, de un padre, de una madre. En el ser humano, además, suele ser cuando se muere, pero no necesariamente en informática, por lo menos, no hay que morir, nadie tiene que morir para tener una herencia. Pero va un poco de eso, recibes de tus padres, ¿no? Recibes de tus abuelos. Fijaos que la dirección de la herencia siempre es única. Un padre no recibe de sus hijos. Cuando hablamos de herencia, ¿no? Puede recibir mucho cariño y todo lo que quieras, pero la herencia no se la das a los padres. Los padres se la dan a los hijos. Solo va en una dirección. Esto es un concepto que se va a corresponder con lo que vamos a llamar herencia en programación, en Java. Vale, ¿heredas solo dinero? Bueno, también deudas. Que sepáis, si lo sabéis, pero cuando llegue el momento, que sepáis que se le dan también las deudas, no solo los activos, sino los pasivos. De hecho, hay gente que renuncia a la herencia porque es más lo que tiene el negativo que lo que tiene el positivo. Espero que no sea vuestro caso. El mío con mis hijos probablemente ande por ahí. Ahora mismo no sé qué herencia si la tengo negativa o positiva. Depende de cómo estén los intereses de los préstamos, ando jugando ahí con el cero. Pero bueno, esa es otra historia. Además de dinero, ¿qué otras cosas se heredan? Bienes. ¿Viernes? Bienes. Ah, bienes. Vale, bienes, que podemos decir recursos. Vale. Cosas concretas, objetivas, posesiones, ¿no? O sea, tienes una posesión, bien sea en bienes, bien sea en terrenos, bien sea en inmuebles, bien sea en dinero. ¿Qué cosas no tan tangibles se heredan? Genes. Genes, ¿no? Los ojos azules de tu madre, el cabello tan rubio de tu padre, la calvicie de tu padre, ¿no? Bueno. Pues los genes tienen un poco más que ver con lo que se hereda en programación. O sea, los objetos no heredan posesiones, pero sí que tienen características. Y eso es lo que se va a heredar en programación. Un hijo va a heredar características a un padre. Pero siempre en esa dirección, ¿eh? El padre va a heredar hacia los hijos. Nunca los hijos hacia los padres. ¿Vale? Hay otra cosa relacionada que me gustaría que penséis para hacer el ejercicio, que no le llamamos normalmente herencia. Le solemos llamar taxonomía o clasificación. ¿Os suena esto de la taxonomía? Sí. ¿Qué es una taxonomía? ¿Perdón? Agrupaciones, por ejemplo, de... Reino Animal es un clásico, ¿vale? Los científicos somos... Tenemos un sesgo terrible a intentar clasificar todo, ¿no? Entonces nos ponen ahí dos animales y no decimos son los animales. Decimos, este es de la familia de los herbívoros, este es de la familia de los mamíferos, esto es un vertebrado, un invertebrado, ¿no? A ver si en el cole os habrá tocado alguna vez estudiaros la clasificación. Y cuando hacéis esas clasificaciones, ¿cómo funcionan también? Funcionan también en vertical y solo también funcionan en una dirección, ¿no? Primero está el animal, el animal tiene, pues, vegetales... Perdón, ser vivo, el ser vivo tiene animal, vegetal, el animal tiene vertebrados, invertebrados, ¿no? Como vas bajando, insectos, arácnidos... Bueno, clasificaciones. Eso de las clasificaciones tiene mucho que ver con la herencia, ¿sí? Una sencilla, animal, perro, gato. El perro es un animal, ¿sí, no? ¿Dónde se pone, debajo o arriba? Porque intuitivamente hemos aprendido, y esto es un convenio cultural, ¿vale? Que ponemos lo más general arriba y lo más concreto debajo. Podría ser al revés, pero hemos aprendido así. Pero normalmente si ponemos animal, perro y gato en un dibujo, siempre ponemos el animal arriba y el perro y el gato debajo. Porque lo de arriba es lo que entendemos como genérico, como más general. Lo de abajo es lo que entendemos como más especial. Y decimos que un perro es un animal, un gato es un animal, pero ojo que no lo decimos al revés. No decimos que un animal es un perro. ¿Vale? Porque hay animales que son perros, pero hay animales que son otras cosas. Ser humano es un animal también. Algunos más parecidos a los perros, otros menos. Bien. Bueno, pues de esto va a ir la herencia en programación. Va a ir de diferenciar qué es más general y qué es más específico. Entonces vamos ya a trabajar sobre un ejemplo un poco más concreto para poderlo programar. El ejemplo que os propongo es... Imaginaos que queremos hacer un programa sobre nuestros contenidos... de consumo de ocio. ¿Vale? Películas, libros, videojuegos... ¿No? Consumimos estas cosas. Entonces queremos hacer un dibujito para intentar representar cómo haría esas clases para luego programarlas. Y por ejemplo hago cosas como PEI. Voy a poner iniciales. A poco hace falta que me desligue. Esto simplemente es por hacer el dibujo y luego ya lo desarrollamos en todo. Vale, ahí están mis películas. Esto es un contenido visual o una obra cultural o como sea que queramos llamarlo. Pues una particular es la película. ¿Otras? No vamos a poner muchas, pero unas pocas. Otra cosa con la que entretengamos nuestro rato de ocio, con la que nos formemos o nos enriquezcamos culturalmente, el rato que tenemos ahí libre. ¿Ceries? ¿La tendencia sería ponerla abajo o arriba de peli o sería ponerla en el lado, en el mismo nivel? ¿Por qué la ponemos en el mismo nivel? Porque son tipos independientes, pero no tienen relación directa entre ellos. Es decir, una peli no es una serie y una serie no es una peli. ¿Veis? Tienen algunas cosas similares y otras cosas diferentes, pero no las ponemos en vertical, las ponemos en horizontal porque son tipos distintos de contenidos audiovisuales o como les llamemos. Más cosas. Libro. Si ahora uno de vosotros decís libro electrónico o novela, ¿dónde lo pondríamos? Debajo, ¿no? ¿Veis que nos sale ponerlo debajo? E-book. Si es novela, lo mismo, ¿eh? Novela. ¿Por qué lo ponemos debajo? Porque una novela es un tipo de libro. Todo lo que es un libro lo es una novela. Todo lo que es un libro lo es un e-book. ¿Lo pondríamos al revés? ¿Pondríamos novela arriba y libro debajo? No. Porque no todo libro es una novela. Toda novela es un libro, pero no todo libro es una novela. ¿Veis esta relación? Esta relación no es simétrica. O sea, no es de ida y de venida. No es una relación conmutativa. Es una relación completamente asimétrica. Como la herencia. ¿Vale? No heredas de hijos a padres. Heredas de padres a hijos. Bueno, pues esta es la dirección de la herencia. Vamos a poner varios conceptos que todos encajan para entender qué significa. Esto es lo más general. Esto es lo más específico. Es más específico una novela con libro. Es más general un libro que una novela. ¿Sí? Se suele, de hecho, poner una línea. Ya veremos que muchos mecanismos de diagramación se pone un triangulito ahí. No os preocupéis mucho en la diagramación, que ya la veréis más adelante, pero se suele poner un triangulito como una especie de flecha, ¿no? La novela es un libro. Entonces, leyéndola así, esa flecha, estas relaciones se dice que es un. ¿Por qué? Porque cuando lo lees, cuando lo intentas entender, se tiene que cumplir esto, chicos. ¿Un e-book es un libro? Sí. Puede hacer esta herencia. ¿Una novela es un libro? Sí. Puede hacer esta herencia. ¿Qué podríamos aquí? ¿Qué tienen en común libros, series, películas, juegos y cualquier otra cosa que se nos ocurra en estos elementos de consumo? ¿Algo de entretenimiento? ¿Algo de entretenimiento? ¿Más ideas? Está bien, ¿eh? Algo de entretenimiento. ¿Bien de consumo? ¿Obra cultural? ¿Veis que nos cuesta más poner este nombre que estos, no? Es lógico que nos cueste. Los lenguajes, los humanos hemos inventado el lenguaje. Generaciones y generaciones de humanos nosotros lo hemos heredado también, ¿no? El lenguaje. ¿A qué damos nombre primero? A lo que hay en el mundo concreto. Y lo que hay en el mundo concreto es esto. Hay libros, hay pelis, hay series, hay videojuegos. Esto es una abstracción. Pero es igual que cuando habéis aprendido las taxonomías en secundaria, ¿eh? ¿Habéis visto algún insecto en vuestra vida? No. Nadie aquí en esta clase ha visto un insecto. Habéis visto una mosca o una libélula o una mariposa cruzada de no sé qué, pero no habéis visto un insecto porque no hay. Un insecto es una construcción abstracta. Es el nombre que damos a todos los insectos. Pero no hay ni uno en el mundo. Animal, ninguno. ¿Lo veis? Lo que hay arriba en las taxonomías es un invento. No se concreta. Por eso os digo que cuanto más arriba, más genérico, más abstracto. Cuanto más abajo, más específico, más especializado, más concreto. ¿Sí? A esto le sabemos dar nombre porque es lo que vemos y usamos todos los días. A esto no os preocupéis si nos cuesta darle nombre. Lógico que nos cueste. Porque esto no lo vemos todos los días. Esto es un invento mental que nos hacemos para entender mejor el mundo o en programación para programar menos. ¿Vale? Para no repetir código y como os he dicho antes para generalizar también la utilización del código. Entonces, ¿qué nombre le damos a esto? Pues a ver, ¿qué tienen en común los videojuegos, las pelis, los... los libros y las series? ¿Qué son obras culturales? Pues obra cultural. ¿Qué son consumo... ¿Un bien de consumo? Pues bien de consumo. O sea, ya cada uno según como lo vea le llama de una forma u otra. Y no os preocupéis si sois tan poco originales y le decís a eso... ¿Peli o libro o serie o juego? Porque no tiene por qué haber nombre, ¿vale? El nombre nos lo inventamos. Es un nombre abstracto. ¿Sí? Un poco más abajo ahora vemos. Entonces, pondríamos flechitas por aquí. Y la relación de eso se tiene que cumplir. Si no, es que lo estamos haciendo mal. ¿Un e-book es un libro? Sí. Un e-book es un... Objeto... Es un... Que había dicho un... Pero objeto... ¿Había dicho otro nombre? Un... Ahí no me sale. ¿Veis como esto de los nombres abstractos? Obra cultural. Bueno, decía, yo he estado unos objetos de obra. Pero fijaos lo... Lo tramposo que es esto de los nombres para las casas abstractas que ni me acordaba de la que he pensado antes. Obra cultural. Bien de consumo. Elemento audiovisual. Poner el nombre que más encaje que generalice lo que esto es. Lo que esto que hay por abajo es, ¿vale? ¿Un e-book es una obra cultural? Sí. ¿Una película es una obra cultural? Sí. ¿Una juego es una obra cultural? Sí. Si no lo es, busquemos otro nombre. Porque de lo que se trata es de que esto tenga qué. Lo que es común de toda la jerarquía. Y eso es una taxonomía. Lo que pones arriba es lo que generaliza lo común dentro de la jerarquía. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Bueno, pues esto es lo que vamos a montar en programación. Vamos a montar en lugar de clases sueltas, clases relacionadas en una jerarquía. Siempre tenemos que cumplir que cada clase hija de la jerarquía, o sea, siguiendo hacia abajo, tenga todo lo que tiene la del padre. Es uno. Pero además puede tener más cosas. Entonces voy a añadir nombrecitos por aquí para ir relacionando conceptos. Si añado cosas, voy hacia abajo. O sea, las de arriba son más simples, digamos, y las de abajo son más complejas. Y de hecho este ir hacia abajo se suele llamar también extender o añadir. O heredar, claro. Esto es heredar, ¿no? O sea, yo cojo todo lo que tiene un libro y añado además que tengo no sé cuántas pulgadas o no sé cuántos bytes electrónicos o no sé cuánto almacenamiento para el libro. O sea, lo que sea que quiera definir ahí. O tengo un juego y tengo un videojuego y tengo un juego de mesa, pues añado en el videojuego lo que tenga el videojuego que no tiene el juego de mesa. O sea, hago el añadir. Una obra cultural tiene cosas, pero la serie tiene más cosas que la obra cultural. O sea, hacia abajo añado. Fijaos que nunca reduzco, ¿eh? O sea, no voy reduciendo hacia abajo. Ahora hacia abajo tengo lo que tenía hacia arriba y más cosas, ¿sí? Es lo que habéis dicho antes. Recibes por herencia, ¿no? No te quitan. Bueno, en el caso de las deudas sí. Pero vamos, los genes, no se te quitan los genes. O sea, tienes los de tus padres y de hecho sumas los genes de tus padres, ¿no? Vale, pues eso es lo mismo que va a ser la herencia en programación. Vamos a poder entre unas clases heredar de otras. Y las clases heredadas, las clases hijas, o sea, vamos a llamar a las de arriba padres o ascendentes, o madres, y a las de abajo clases hijas o descendentes. Vamos a poder definir clases hijas que hereden todo lo de sus padres y que añaden más cosas. Bueno, está ahí un poco el concepto, el pensamiento. Vamos a llevarlo a la pantalla, vamos a llevarlo a nuestro compilador. Entonces, crearos una clase nueva y vamos a programar en blanco. Llamarla como queráis. Yo me he hecho un paquete tema 2 para clases básicas. Y como vamos a jugar un poco, es un código de juguete, ¿vale? Lo voy a hacer todo en el mismo fichero. Ya sabéis que la recomendación es que cada clase vaya en su fichero, pero ahora, como lo voy a hacer de juguete, puedo hacer varias clases en el mismo fichero. La única condición es que no puedo poner public todas las clases. O sea, puedo hacer una clase obra cultural. Ahí, insisto, en que como es de juguete no me la pongo en otro fichero. Lo que no puedo hacer es que sea pública. O sea, solo puedo dar una clase pública en cada fichero y se tiene que llamar igual que el nombre del fichero. Pero si no es pública, podéis hacer clases. Insisto que no es recomendable. O sea, esto solo lo hacemos cuando hacemos pruebitas. Si la clase ya tuviera más sentido, habría un obra cultural punto java que tendría obra cultural, un peli punto java que tiene la peli y así sucesivamente. Así, para hacer las pruebas nos va a ser más fácil. Nos va a ser más fácil. Venga, vamos a empezar con obra cultural. Vamos a empezar por arriba de la jerarquía. No siempre se empieza así, porque a veces tienes las clases de abajo y vas construyendo las de arriba, pero ahora, como ya tenemos este diseño, vamos a intentar implementar algo y jugar con ello para ver cómo funciona. Entonces, me creo una clase obra cultural y ahora pienso atributos. Y pregunto, ¿qué atributos le damos a la clase de obra cultural? Nombre, título. Bien. Título, nombre. Podéis llamar nombre, podéis llamar título. ¿Toda obra cultural tiene un nombre o tiene un título? De hecho, es lo primero que decimos. ¿Has visto? ¿Has leído? Y lo siguiente que decimos es el título. Normalmente es lo más identificativo. Y todas lo tienen. Los juegos tienen título, los libros tienen título, las series tienen título, las pelis tienen título. Como todas lo tienen, la obra cultural está bien que lo tenga. ¿Sí? Otra cosa típica en obras culturales es el año en el que se publica. ¿No? Es como, ¿has visto Terminator del 93? Que no es la misma que Terminator del 2000 no sé cuánto. Y puede haber más, ¿eh? No voy a hacerlo exhaustivo. Voy simplemente a poner dos o tres atributos para entender el concepto. Como os digo, estamos jugando para entender la herencia. No me importa tanto. No hay que completar este código porque nos podría llevar ahí decenas y decenas de atributos en las obras culturales si quisiéramos codificarlo. Me vale con estos dos. Si os ocurre alguno más, pues siempre hacer el pensamiento de... Se me ocurre cualquier cosa. Imaginaos yo que sé. Autor. El autor, ¿lo podría poner aquí? Toda obra cultural tiene autor. Hombre, los libros tienen autor. El escritor o escritora, ¿no? Aunque hay algunos libros que se escriben varios. También podríamos discutir al respecto de si es uno o son varios, pero en principio en el libro podríamos claramente decir que sí. La serie o la peli. El director es el autor. El guionista es el autor. El productor es el autor. ¿Veis que autor no es un campo muy claro? Entonces, yo no definiría autor como atributo de obra cultural porque no toda obra cultural lo tiene. ¿Cuál es la condición indispensable para definir las clases padres en nuestra jerarquía de herencia? Que todo lo que hagamos en las clases superiores lo van a tener las clases inferiores. Entonces, solo debemos poner aquellas cosas que tenemos seguro que toda la jerarquía va a tener. Si no lo tenemos seguro no lo ponemos aquí. ¿Vale? Ya lo pondremos cuando toque abajo. ¿Sí? Vamos a aspirar con esto. Hasta aquí lo que sabemos es que ya puedo crear una obra cultural. ¿Va a cambiar algo de obra cultural? New obra cultural paréntesis. Perdón, mi equipo se está quejando. ¿Se me ha cerrado? ¿Se ha quejado tanto o no? ¿Se ha apretado? ¿Sí? No suelo machacarle tanto porque yo por eso me ha... Vale, ir creando un objeto obra cultural e ir intentando ponerle un título y por ejemplo visualizar a consola el título de la obra cultural. ¿Vale? Por esto es importante siempre hacer control S cada dos por tres porque como te olvides hacer control S se te cuelgue el ordenador o se te apague. Minutos y minutos de intenso pensamiento se van a la basura. Bueno. ¿Qué le pasa? Bueno, la verdad es que tengo un montón de pestañas abiertas así que no sé de ahora. Hoy se está quejando más de la cuenta. A ver si se puede cerrar algo. Disculpad un momento. Gracias. 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 ¿Cómo le ponemos un título? Pues así, ¿no? Pero como sabemos lo podemos hacer privado para evitar que se acceda a la implementación. Lo mismo que hemos dicho siempre mejor hacer el acceso público con un método. Lo voy a hacer a mano aunque sabemos que esto nos lo puede generar el clipset pero lo voy a hacer rápidamente a mano. Void, set, título. Y ahora en vez de asignar el título le hago un set. Lo mismo puedo hacer un get. Desde cuando no está mal hacer la mano, así os acordáis de cómo se hace porque uno en cuanto puedes hacer estas cosas automáticas le dejas aquí y sé que te las hago siempre aunque bueno. Si quiero sacar ahora el título a pantalla pues uso el get. Nada nuevo. ¿Vale? De momento no hemos usado herencia para nada. ¿Tiene que tener alguna característica especial una clase para ser padre de otra? Ninguna. Esta clase es normal como las hemos hecho hasta ahora. Lo que va a ser diferente es cuando marcamos las clases que son hijas. ¿Vale? Vamos a hacer nuestra primera clase hija nuestra primera clase heredada de otra. Vamos a hacer pues una peli por ejemplo cualquiera de las que hemos puesto antes. Ejemplo. Vale. Normalmente como una película tiene título y año pondríamos aquí título y año el get título ese título y todo lo demás. ¿Sí? Bueno pues ahora esto es lo que va a cambiar. Al definir la película le decimos la película no es una clase aislada es una clase que hereda de obra cultural extens. Esa es la palabra clave que en Java define la herencia. ¿Por qué extens? Pues como os he dicho antes esta relación es que extiende. Las clases que van hacia abajo extienden de las que vienen de arriba. Entonces la palabra que dijo Java es extens. Podría haber sido inherits hereda pero eligieron extens. Les gustó más. Otros lenguajes incluso tienen símbolos cada lenguaje lo hace a su manera pero siempre hay una indicación sintáctica para determinar cómo herede. ¿Vale? Pues esto está heredando. Cuando heredas ¿qué heredas? Los genes de tu padre. Y los genes en una clase que son los atributos y los métodos. Bueno, pues lo heredas todo. ¿Eso qué quiere decir? Que por el hecho de hacer un extens ya tengo título ya tengo año ya tengo septítulo ya tengo el título. Entonces puedo cargarme o sea, no necesito hacer todo esto. Voy a poner con comentarios para acordarnos. ¿Vale? ¿Os acordáis que os decía? La herencia sirve para no duplicar código. Tengo dos clases que como tienen todo esto en común ya no lo tienes que duplicar. Por el hecho de heredar ya lo estás teniendo. Ya tienes dos atributos que se llaman así y que tienen esos tipos ya tienes dos métodos que se llaman así y funcionan de esa manera. Vamos a probarlo. Digo, es que tengo un título. ¿Es el título? ¿Qué peli está en estrena en esta semana? ¿Cuál? Es que voy y llevo tiempo sin ir al cine. Creo que hay una de Batman pero no sé cómo se llama ¿no? ¿La de Batman? Bueno, esta la no es que no había responsable. Dichosos los que no están estudiando ingeniería y tienen tiempo para ir al cine. Bueno. Bailaremos en sus tumbas dentro de unos años. Tranquilos, chicos, chicas. Nosotros reiremos los últimos. Bueno, esto lo quitaré del vídeo luego, ¿vale? Bueno, veis que funciona igual. ¿No? Estamos creando un objeto ese objeto tiene título o ese título se puede recuperar con los métodos públicos. O sea, ganamos de gratis solo por poner extends. Se nos está copiando todo lo que tuviera nuestra clase padre. Esto ya es un mecanismo que nos va a agarrar mucho trabajo porque nos pasará muy a menudo que tengamos varias clases que tienen bastante en común. Entonces, siempre que varias clases tengan cosas en común vamos a poder tener este mecanismo. Heredamos de la clase padre y todas las clases hijas tienen eso en común. Si en vez de peli hacemos otra lo que es el libro, por ejemplo inmediatamente sin hacer nada más que class, libro, extends, obra cultural solo por hacer eso sin hacer nada más de código ya podemos crear un libro con título y con año. ¿Vale? Libro, libro igual a año, libro aquí yo que se sapiens que estuvo de moda hace un par de años dos, tres y tres y tres y tres y tres y uno más ¿Perdón? ¿Perdón? Vale, entonces la primera idea de la herencia es solo por heredar una clase copiamos heredamos todos sus atributos y todos sus métodos no es que podemos evitar ponerlos es que no tenemos que ponerlos ¿vale? porque de hecho si pusiéramos estos atributos en las clases hijas estaríamos duplicándolos tendríamos un título de la clase padre más otro título de la clase hija entonces no es nada recomendable lo que hay que hacer es no ponerlos cuando heredamos una clase solo por el hecho de heredar estamos heredando estamos copiando estamos asumiendo todo lo que esa clase hiciera sus datos y su código sus métodos y sus atributos ¿vale? ¿viene hasta aquí? bueno esta es la primera gran idea de la herencia evitamos duplicar todo lo de las clases padres vamos a vamos a hablar de constructores no he hecho constructores ¿vale? a breve ¿eso sería como equivalente al bola de juego de las bolas pero eso todo en el vídeo claro fíjate que en la bola hemos hecho solo una clase que nos ha valido pero ahora que os he propuesto hacer un bloque vas a hacer la clase bloque y va a ser otra te va a tener un montón de código que es igual que la bola y algunas cosas que son distintas ¿qué os voy a proponer cada vez con la bola? hagáis esto mismo bola bloque clase padre que saque lo común nos va a pasar a veces que como en este caso desde el principio tenemos clara la jerarquía de herencia y empiezo por arriba empiezo por la clase padre y voy definiéndolas de abajo pero a veces me puede pasar lo contrario tengo la bola tengo el rectángulo y digo iba si es que hay cosas en común me creo una clase padre y hago que esa clase padre tenga lo que las dos clases hijas tienen y evito duplicarlo de hecho si estáis haciendo y por favor intentad hacerlo estos días veréis que cuando hacéis la clase bloque habiendo hecho la pelota tenéis que repetir un montón de código porque las dos tienen X las dos tienen Y las dos tienen velocidad en X las dos tienen color color de fondo color de borde entonces veréis que hay un montón de métodos que son los mismos la herencia nos lo evita en la herencia lo que haces es los métodos que son los mismos te los llevas a la clase padre y las dos clases hijas simplemente por el hecho de hacer extends los heredan ¿vale? ¿sí? sí, 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 sí o sea lo estoy haciendo así porque es más cómodo hoy porque estamos jugando pero lo normal es que hagas esto en un fichero esto en un fichero esto en otro fichero o sea no me malinterpretéis que es verdad que lo estoy haciendo así parece que la herencia es así, no, no lo normal y lo que podemos hacer es esto en su fichero esto en su fichero esto en su fichero ¿vale? lo estoy haciendo así porque son clases de juguete y lo vamos a hacer rápido pero podéis hacerlo con una bola con otra bloque y con otra ¿cómo llamamos a lo que tienen en común las bolas y los bloques? pues de nuevo es abstracto ¿no? objeto gráfico objeto de animación objeto de juego figura figura geométrica si inventáis un concepto y le dais nombre a la clase padre si si ahora por ejemplo haces otra clase que sería la clase de películas como la de acción películas de acción ¿harías clases películas de acción extens en películas? correcto si esto y entonces tendrías también los atributos de obra cultural o sea tendrías de película más obra cultural correcto los atributos se heredan en todos los niveles que quieras pero no tenías que poner también extens película no, solo heredas de la clase padre directa o sea esta clase está heredando de película que a su vez hereda de obra cultural entonces que tienes todo lo que tenga obra cultural más todo lo que tenga película más todo lo que tú añadas de hecho vamos a hacer eso si queréis la película además de título y año ¿qué más cosas nos puede interesar que tenga? decíamos antes el director ¿no? pues private string director yo que sé los actores y actrices pero bueno eso es una lista pues en vez de un string podéis poner un array list si queréis private array list el array list lo importamos ¿sí? entonces ¿qué atributos tiene la clase película? ¿qué atributos tendrá un objeto que se instancie partiendo de la clase película? título año director y actores y actrices si luego pones una peli de acción dices que extiende de película y le añades yo que sé número de muertes por segundo pues un objeto de la clase peli de acción tiene los cinco atributos los dos de objeto de obra cultural los dos de película y el tuyo cinco o sea va siempre sumando por eso se dice extends hacia abajo cada vez es más elaborado cada vez es más grande o sea las clases las clases de abajo tienen muchos atributos las clases de arriba tienen pocos solo se suma hacia abajo y solo va en una dirección lo que decíamos de la herencia ¿vale? la herencia solo va hacia abajo entonces añades hacia abajo ¿sí? entonces en las clases hijas ¿qué puedes hacer? gratis todo lo que ya tenía tu padre lo tienes además puedo añadir atributos en alguno de libro autor por ejemplo con número de páginas el lenguaje inclusivo en informática todavía no está muy definido ¿vale? pero bueno autor o autora número de páginas entonces pueden añadir todos atributos que quieran ¿puedo añadir métodos? sí igual que heredas métodos puedes añadir métodos de hecho no sé si los get es un típico igual he puesto set y get de título pues por ejemplo puedo hacer un set y un get de director ahora lo voy a hacer ya a máquina lo voy a hacer con eclipse source generate get a sunsetters por ejemplo el director ¿vale? entonces la clase hija tiene todo lo que tenía la clase padre y más cosas todo lo que tenía la clase padre y más cosas tanto atributos como métodos ¿vale? entonces a la clase padre obra cultural no le podría hacer un set director o sea si yo cojo esta clase padre este mioc y le intento hacer set director fijaos que eclipse ni me lo pone cuando pongo ese solo me aparece el set título si lo quisiera forzar es no pone el director bueno pues es que no puedo poner el director porque la obra cultural no tiene director lo que sea ¿sí? sin embargo la peli sí que tiene director ¿quién es el de Batman? buscarlo googlearlo un poco me lo han dicho antes pero soy un desastre con los nombres ya no me acuerdo digo por por honrar al director de la peli ya que hemos puesto su peli ¿Matt? Matt Riggs ¿sí? Matt Riggs vale gracias vale entonces cada objeto tiene sus métodos ¿vale? tienen más métodos los objetos de abajo tienen menos métodos los objetos de arriba eso va a pasar en una herencia cuanto más abajo está el objeto más complejo es más información tiene más funcionamiento podemos tirar de cuanto más arriba pues más genérico menos funcionamiento menos métodos menos atributos ¿sí? vale vamos con los constructores no he puesto constructores y os acordáis que cuando no pongo constructores Java por defecto define este constructor en todas las clases lo que se llama el constructor por defecto ¿no? vale la nomenclatura que es un constructor sin parámetros entonces como al menos tiene que haber un constructor en cada clase Java lo está definiendo en todas ¿sí? vamos a definir nosotros nuestros propios constructores por ejemplo voy a hacer aquí el constructor de obra cultural podría hacerlo por defecto pero también como toda obra cultural lo hemos comentado al principio tiene un título pues puede decir mira cuando me construyes una obra cultural siempre hazla con un título y esto ya lo sabéis también lo podemos generar en la máquina pero es muy fácil simplemente es asignar al atributo el valor del parámetro ¿no? ¿queréis que también se pueda construir una obra cultural con año? pues hacemos otro constructor ya sabéis que se pueden sobrecargar no va a haber diferencias en las sobrecargas todo lo que hemos comentado hasta ahora sigue funcionando con herencia ¿vale? lo que pasa es que ahora vamos a tener más cosas de las que teníamos antes las que ya teníamos más algunas nuevas ¿sí? pues ahora podemos crear la obra cultural de arriba en lugar de crearla con un set la creamos con el constructor ya no hace falta que le ponga el cinturón este y le damos una obra cultural creada con su constructor vale pero fíjais os fijáis que al hacer esto me ha dejado de compilar vale un error de compilación bueno, dos errores no sé si dos o tres dos vamos a verlos porque no son intuitivos fijaos que feo en película que funcionaba ha dejado de funcionar y el error que me da es bastante como os digo poco intuitivo constructor implícito obra cultural está indefinido para el constructor por defecto debes definir un constructor explícito vale esto hasta que no nos lo cuentan es imposible que entendamos de qué va la manera en la que los constructores se utilizan en Java a partir de que haces herencia es una manera particular que es siempre la misma y que no te la puedes saltar y es la siguiente si construyes un elemento una instancia un objeto de una clase hija tiene que llamar su constructor al constructor de la clase padre que a su vez tiene que llamar al constructor de la clase padre que a su vez tiene que llamar al constructor de la clase padre y así hasta el final o sea lo primero que tiene que hacer todo constructor es llamar al constructor de su clase padre y si os fijáis cuando le dejáis al eclipse que os construya voy a dejar al eclipse que me haga la historia cultural generate constructor using fields generate ¿veis este super que me pone eclipse? por eso me lo pone ¿cuál es la norma? ¿qué tenemos que respetar aquí? lo primero que hay que hacer es llamar al constructor es llamar al constructor de la clase padre ¿con qué lógica? hay que pensar en la lógica tiene sentido como un libro electrónico es un libro y un libro es una obra cultural y una obra cultural es ya veremos qué lo primero que tiene que hacer un libro electrónico para inicializarse es inicializar un libro y lo primero que tiene que hacer un libro para inicializarse es inicializar una obra cultural es como decir así inicializa tú tus atributos que yo inicializo los míos y luego tú inicializas los tuyos o sea cada constructor se encarga de sus atributos por eso todo constructor está obligado a llamar al constructor de la clase padre ¿en qué se concreta esto? en un super aquí al principio que cuando tú no lo pones Java te lo pone por defecto ¿entonces qué está pasando aquí? ¿y por qué este error? Java está haciendo dos cosas por defecto una cosa por defecto está haciendo un constructor aquí en la clase película en la clase película public película y por defecto también está haciendo esto y ahora ya el error es más claro porque el error está dando ahí ¿por qué está dando este error? porque está llamando la sintaxis de super es super paréntesis paréntesis llama al constructor que corresponda de la clase padre ¿a qué constructor de todos los que haya? al que encaje en la lista de parámetros si la clase padre de película tuviera un constructor sin parámetros estaría llamándolo bien ¿y os acordáis que antes funcionaba? todas las clases tenían un constructor por defecto sin parámetros todas las clases estaban llamando al constructor sin parámetros de la clase padre por eso funcionaba pero en cuanto metemos algún constructor y es lo recomendable deja de funcionar porque claro ¿hay constructor sin parámetros en la clase obra cultural? no ¿entonces qué tenemos que hacer para arreglarlo? tenemos que llamar al constructor con parámetros y si me das a control espacio pues Eclipse te ayuda ¿qué constructores tiene tu clase padre? super es una manera de nombrar en Java la clase padre ¿vale? ¿qué constructores tiene tu clase padre? pues uno con un string de título otro con un string de título y un entero de año ¿cuál me va mejor? hombre pues aquí no sé nada pues coge el más pequeño coge el del título ¿vale? de hecho tampoco tendría sentido hacer una película sin nada por ejemplo podemos hacerla también con un título lo menos que puede saber una película es el título ¿no? vale pues guay llamo al constructor del padre que tiene el título pasándole el título que quiero construir yo ¿sí? cada constructor se encarga de sus atributos de hecho si mi constructor de película por ejemplo le dirá también al director ¿qué tengo que hacer? aquí puedo hacer esto perdón ¿sí no? pero dos peros aquí primer pero ¿por qué me está dando error? mirad siempre un error ¿vale? si lo sacáis solo por ver el rojo fenomenal pero si solo por ver el rojo no lo sacáis lo siguiente es irse aquí y ver el mensajito el atributo obra cultural punto título no es visible y dices ¿cómo que no es visible? Andoni si me acabas de decir que estoy heredando todos los atributos de mi padre sí los estás heredando pero con la visibilidad que tengan ¿y cómo estaban de visibilidad? pues fatal ¿no? porque son private ¿private qué quiere decir? solo lo ves en tu clase en esta ¿en las hijas no? en las hijas por eso me está dando un error abajo no puedo acceder al título en las clases hijas porque es privado está bien ¿eh? está bien solo hay que saberlo entonces ¿cómo lo solucionas? hombre como el set es público sí que puedes llamar al set en la clase hija o sea sí que podrías hacer aquí en lugar de una asignación directa al atributo podrías hacer un y eso sí compila ¿sí? entonces una manera de solucionar que los atributos no se ven desde las clases hijas es llamar a los métodos públicos que eso sí que se ve porque son públicos esa es una manera de solucionar cuando tengáis el problema de que en una clase hija necesitéis acceder a un atributo de una clase padre nunca confundáis esto con que no se esté heredando ¿eh? atributo privado no se está heredando no, no se está heredando de hecho lo estamos viendo estamos creando películas con título ¿vale? lo que pasa que no tenemos visibilidad directa sobre el atributo podemos utilizar sus métodos públicos pero no tenemos visibilidad directa sobre el atributo pero se está heredando toda película tiene su título ¿bien? o sea que nunca confundáis una cosa con la otra entonces una manera de solucionar es a través de los métodos públicos otra manera que es más utilizada es una palabra que hasta ahora no habíamos utilizado que es protected en lugar de private cuando en vez de privado definimos protegido protected esto es como un ámbito una visibilidad un poquito mayor privado es solo es visible en la clase protegido es visible en la clase y en todas sus clases hijas entonces si tengo un atributo aquí y quiero que toda mi jerarquía lo pueda manejar lo que hago es digamos hacerle un favor a mi jerarquía y decir oye mira tenéis este atributo que es protected haced lo que queráis con él entonces todas las clases en la jerarquía si podrán directamente utilizar el atributo protegido entonces aquí podría hacer ya una cosa de tres puede hacer el subtítulo o puede hacer el distítulo igual a título cualquiera de esas cosas funciona ¿sí? ¿me entienden? sugerencia hasta ahora cielos que incidencias estoy teniendo hoy con mi equipo a lo mejor por eso antes se ha quedado frito sin electricidad siempre le cuesta un poco más decía que decía que igual que os recomendé hace unas semanas hagamos todos los atributos privados y los métodos públicos en general ¿vale? a partir de ahora que ya vamos a hacer herencia os digo en general cuando vayamos a hacer herencia hagamos todos los atributos protected y los métodos públicos ¿sí? porque es una manera que las clases hijas también tengan acceso a los atributos protegidos de sus clases padres o sea cuando el atributo aquí es protected lo puedo utilizar en cualquier punto de la jerarquía directamente o sea digamos que conozco las tripas de mis padres conozco sus genes ¿vale? cuando me los hacen protegidos cuando me los hacen privados no conozco sus genes conozco su funcionalidad sé que hay un set título pero no sé qué hay detrás ese set título no sé qué hay dentro ese set título no tengo acceso al atributo directo lo que tengo acceso es a los métodos a los públicos ¿vale? no buena apreciación os he dicho hay tres maneras de hacerlo asignar directamente el atributo asignárselo a través de un set pero ojo vamos a seguir a este super control click ¿qué hace el constructor de mi clase padre? pues ya está haciendo esto ¿hace falta que lo vuelva a hacer yo? no o sea estamos delegando el trabajo el trabajo de inicializar el título en lugar de hacerlo el libro que lo haga la obra cultural ¿lo veis? entonces ¿es necesario que lo haga el libro? no porque ya lo está haciendo el padre por eso os digo que Java te obliga a que la cadena de constructores siempre sea la misma de hijos hacia padres y se siga obligatoriamente entonces siempre se va a ejecutar el constructor de la clase abuela luego el de la clase padre y luego el de tu clase entonces la inicialización que ya hagan las clases que tengas por encima no las tienes que repetir tú por lo tanto aquí yo ni haría esto ni haría esto ya lo están haciendo ya lo está haciendo el constructor de la clase padre ¿sí? vamos que tiene sentido ¿no? porque yo soy una clase que tengo los atributos de mi padre y los míos ¿quién inicializa los atributos que hay de mi padre? pues le dejo a mi padre que los inicialice o sea con el super lo que hago es decir oye ¿tú qué sabes de esto? inicializa tus atributos y luego voy yo e inicializo los míos ¿vale? aquí por ejemplo ¿qué atributo podríamos inicializar? pues el director como estoy haciendo y también la lista de actores y actrices que como no me la han pasado pues por ejemplo la inicializo vacía ¿sí? o sea yo me ocupo de los míos mi padre se ocupa de los suyos yo me ocupo de los míos básicamente es una cadena de llamadas que inicializa todos los atributos cada clase los suyos objeto obra cultural inicializa título y año si no tiene año como en este caso será cero libro inicializa los suyos y si tuviéramos un ebook pues el ebook inicializaría los suyos siempre respetamos la cadena de llamadas porque Java nos obliga ¿vale? no podemos no poner ese super si no lo ponemos Java nos hace un super por defecto y otra cosa interesante no lo podemos poner al final ni en medio solo se puede poner al principio o sea lo primero que tiene que hacer todo constructor es llamar al constructor de la clase padre obligación de Java ¿vale? cadena de llamadas de constructores digamos que se ejecutan siempre en cadena ¿cuántos constructores se ejecutan cada vez que construyes un nuevo objeto? todos los de las clases padres que tengas hasta arriba del todo hasta el principio de la jerarquía ¿vale? cadena de llamadas constructores super ¿dudas aquí? la herencia no es difícil de entender pero luego tiene ya su miguita cuando nos ponemos a implementarla ¿vale? una cosa más bueno la siguiente cosa no será la última la herencia en Java tiene una particularidad al respecto del número de padres y el número de hijos puedes tener cualquier número de clases hijas pero solo puedes tener una clase padre y atención siempre tienes que tener una clase padre ¿me explico? si yo quisiera que películas tendiera de obra cultural y de yo que sé obra audiovisual imaginaos que tengo una clase de obra audiovisual esto se llama herencia múltiple hay lenguajes que lo permiten por ejemplo hace más Java no es una cosa que da bastantes problemas en la vida real en la vida del desarrollo de software entonces en los lenguajes el estilo Java cortaron por lo sano y dijeron no se permite herencia múltiple si se te da el caso de que una clase la quieres heredar de dos sitios porque de los dos sitios compartes información y esto no es tan raro chicos habéis visto muchas taxonomías y sabéis que los seres humanos somos vertebrados somos mamíferos somos seres vivos somos personas inteligentes más unos que otros entonces a veces tienes varias clases en las que quieres heredar pues tienes que elegir una la que mejor te venga con la que más ahorras al fin y al cabo la herencia es un ahorro de código la clase con la que más ahorre código de esa heredad pero solo heredad de uno ¿sí? herencia simple Java se dice que tiene herencia simple y otra cosa que os acabo de decir es siempre se hereda de una y dices Antoni me estás tomando el pelo ¿no? porque ¿de quién hereda esta? y todas las que hemos hecho hasta ahora ¿de quién heredan? pues de nuevo Java nos está jugando porque si no pones un extends lo que te está poniendo Java es extends y aquí dijeron voy a hacer una clase de la que hereden todos muy arriba y pensar ¿qué tienen en común las 4.000 clases de Java y todas las que nosotros hagamos? pues casi nada ¿no? que de todo vamos a hacer objetos pues así la llamaron Object Object es la única clase que no hereda de nadie es como la madre de toda la gerantía ¿vale? la superclase la clase la clase estrella todos heredan de Object directa o indirectamente porque diréis hombre película no hereda de Object sí pero hereda indirectamente porque obra cultural o sea hereda de obra cultural y obra cultural hereda de Object o sea es como si pusiera bueno de hecho es conveniente que ponga una clase Object aquí ¿pero es otra clase o la misma que la de Object? no esto es una clase que existe en Java y que nosotros no podemos tocar es una clase que se llama Object y que tiene todo lo general que tienen todas las clases de Java o sea muy pocas cosas ¿no? hemos dicho antes las clases de arriba son muy genéricas y tienen poco las clases de abajo son muy específicas y tienen bastante ¿no? o sea vamos creciendo en complejidad según vamos para abajo la clase Object es la más sencilla de todas las clases de Java tiene lo básico mínimo minimorum ¿sí? y ahora vamos a entender una cosa que en su momento a lo mejor no entendíamos el todo vale todas se le dan de obvio entonces cuando hago aquí por ejemplo bueno voy a poner esta peli bien ahora no hace falta que le haga al set porque ya tiene su constructor y tenemos por aquí algunos que no nos funcionan por el tema de los constructores vamos a arreglarlo acordaos que siempre tenemos que dejar código funcionando por lo menos compilado compilable voy a poner solo el título ¿vale? luego si queréis podéis añadir más constructores y lo mismo con la peli de acción o sea lo menos que tiene que tener una clase cuando hereda lo mínimo es un constructor con una llamada al constructor de el constructor de la clase padre voy a poner un título aquí también la peli hereda bueno hereda de película como en película solo tenemos uno con título y con director fijaos que las limitaciones que hayáis puesto en los constructores de las clases padres limitan también los constructores de las clases hijas ¿no? o sea si yo en mi clase peli tengo un constructor que al menos me obliga a pasar el título y el director cuando me creo una subclase de esta peli peli de acción como la que hemos hecho antes la que me habéis propuesto antes al menos su constructor tendrá que tener título y director porque claro es lo mínimo que necesito para llamar al constructor de mi padre ¿veis? esa cadena de constructores nos obliga a que los mínimos de los constructores se compartan en toda la jerarquía de hecho lo que suele pasar con los constructores es que según vas bajando cada vez los constructores tienen más parámetros ¿por qué? porque cada vez las clases tienen más atributos ¿no? entonces digamos que los parámetros de este constructor tendrán los propios de este constructor más los propios del constructor de su padre más los propios del constructor de su padre o sea vas sumando parámetros según bajas en la jerarquía ¿sí? ¿sí? vale decíamos vamos a entender algo que no entendíamos del todo seguramente hasta ahora vale lo dejo compilando ya tengo mi libro mi película y mi obra cultural voy a visualizarlas por consola ¿vale? vale ¿qué está pasando cuando visualizo por consola eso así? ¿os acuerdan? ¿que nos ha pasado alguna vez esto? cuando java quiere convertir un objeto a string hace una cosa también por defecto yo siempre insisto mucho en las cosas que java hace sin que nos demos cuenta eso hay que tenerlas muy claras porque si no las sabes pasan cosas y no entiendes por qué entonces lo que está haciendo java aquí lo voy a poner explícito es llamar al método to string de estos tres objetos y lo que está devolviendo es lo que devuelve ese método a tu string y ahora chicos ya lo entendemos bueno espero ¿tiene tu string la película? no ¿verdad? cuando en herencia un método o una clase no tiene método se mira a ver si está en la clase padre entonces java lo que hace es buscar el método to string en la clase obra cultural ¿tiene tu string la clase obra cultural? no de nuevo mira en la clase padre ¿dónde llega siempre al final? a object ¿tiene tu string la clase object? sí eso es lo que está pasando aquí esto es lo que devuelve el método to string de la clase object o sea lo que nos ha pasado hasta ahora cada vez que hacíamos esto con un objeto es que se estaba ejecutando el método to string de la clase object porque en java como siempre hay herencia y toda clase hereda de object directa o indirectamente los métodos que tiene object los tienen todas las clases por eso os digo es muy genérica tiene muy pocos métodos pero esos métodos son súper útiles porque todas las clases los tiene básicamente van a ser tres hay algunos más pero tres que nos interesen uno es hash code que ya lo veremos que es un código hash todo objeto de java puede devolver un código hash para hacer tablas hash lo veremos en unas semanas otro es un string que nos permite convertir cualquier objeto de cualquier clase del mundo mundial en un string si nosotros lo definimos se usará el nuestro si no se usará el de object y el otro es ¿cuál es? lo hemos comentado ya ¿qué necesitamos hacer con todo objeto? porque es raro cómo se comporta un operador entonces en lugar de este operador voy a usar este método equals sobre todo objeto puede hacer un equals ¿de qué manera java hizo eso? object tiene equals entonces cuando estamos llamando al equals un objeto estamos llamando al equals de object salvo que redefinamos nuestro propio equals ¿si? tendría hasta aquí entonces ¿qué tiene object? muy poquita cosa no tiene atributos tiene equals tiene tu string y tiene alguna cosita más ¿vale? por eso lo que está pasando ahora es que se llama el método de object ¿nos interesa? pues hombre seguramente nos interesa hacerlo a nuestra manera de hecho lo hemos dicho alguna otra vez ¿no? pues vamos a hacer que la obra cultural lo haga a su manera obra cultural redefine tu string y vamos a dejar el eclipse que nos ayude tu string control espacio ¿os acordáis de override que nos ha salido unas cuantas veces y que he dicho de momento ignorarlo? vale hoy ya no lo ignoramos control espacio tu string control espacio cuando le dices el principio de un método a Java y le das al control espacio una de las cosas que te mira Eclipse Eclipse no Java el entorno de compilación que estamos usando te mira ¿hay algún método en las clases padre que puedes estar queriendo redefinir? y si coincide que algún método empieza por eso te lo dice hay algún método es tu string pero no solo tu string si por ejemplo si te vas a película y escribes get ¿por qué me dice get título? porque hay un método en mi clase padre que es get título a lo mejor me interesa redefinirlo y esto es un comportamiento interesante chicos en la herencia podemos añadir atributos y métodos vale heredamos los atributos y métodos que ya estuvieran vale también podemos redefinir cambiar el código de los métodos que heredamos ¿por qué? porque no nos gusta el comportamiento que tienen o no nos vale el comportamiento que tienen para nuestras particularidades o sea no nos gusta como un object se convierta a string queremos que un objeto que una obra cultural se convierta a string de otra manera pues cambiamos el to string eso es lo que estamos haciendo ahí ¿vale? podemos cambiar cualquier método de todos los que heredemos de todas nuestras clases padres de toda la jerarquía si hacemos varias herencias hasta object de todas las que hagamos entonces si yo aquí vuelvo a obra cultural pongo tu string control espacio primera idea el clip se me sugiere esto ¿qué es esto? es una anotación es una anotación que es información para el compilador que no es obligatoria ¿vale? si lo quitas todo sigue compilando lo que le está diciendo el compilador es mi intención la del programador es redefinir un método que estoy heredando ¿qué va a mirar el compilador? va a asegurarse de que estás redefiniendo un método que sigue siendo el mismo que el que estás heredando si cambiaras cualquier cosa voy a llamarle tu string2 ¿veis que el compilador canta? ¿por qué canta? porque le he dicho mi intención es redefinir un método de la clase padre y el compilador de Java dice eh tu clase padre no tiene ningún método de tu string2 no me lo puedes redefinir si no ponemos overwrite por error pensamos que estamos definiendo el método de la clase padre bueno autostring2 es muy claro pero imaginaos que se me olvidará ese mayúsculo piensas que estás redefiniendo el método de tu string y realmente no lo estás haciendo estás definiendo un método nuevo que se llama con una ligera diferencia pero es suficiente de que hay una s mayúscula minúscula en lugar de la mayúscula ¿veis un poco el sentido de overwrite? cuando pones overwrite le ayudas al compilador a que te identifique posibles errores si yo le pongo overwrite aquí el compilador me dice no, no, no no hay ningún tu string con minúscula lételo bien vale espera, espera perdón que me lo he leído mal s mayúscula ¿si? por eso cuando haces la generación automática el clip se te pone el overwrite por defecto no tienes por qué hacer automático si lo escribes ese cero pues cada vez que redefinas un método le pones esta notación ¿vale? bien ¿cómo quiero que salga pantalla? ¿cómo quiero que se convierta en string? una obra cultural pues hombre tengo título y año lo que quieras jugar con eso título y el año entre paréntesis año y el título año guión título como queramos voy a poner espacio ¿veis? estoy cambiando el comportamiento de tu string de la clase padre sigue estando o sea todas las clases que hereden de object y no modifiquen tu string seguirán pasándole esto que nos pasaba aquí pero a partir de ahora a mis libros ya no les va a pasar eso perdón a mis obras culturales ya no les va a pasar eso y fijaos que este otro string cambió el comportamiento de las tres ¿por qué? porque las tres están en la misma jerarquía pues me he cambiado el string de obra cultural ahora el que se hereda es este entonces tanto el libro como la película como la propia obra cultural el código que ejecutan es el nuevo que acabamos de sobreescribir de redefinir en la clase obra cultural no he inicializado no he inicializado el año por eso me está poniendo el cero ¿vale? si inicializaras el año pues te pondría el año aquí ponemos un set año lo voy a hacer ahora con equipse source generate getters and setters año genero el getter set voy a ponerle el año a la peli por ejemplo la peli es batman set año 2022 cuando llamas a un método en una clase hija java siempre hace lo mismo es ¿este método está codificado aquí? sí es el que ejecuto no miro en la clase padre ¿está ahí? sí ejecuto no miro en la clase padre y así hasta que lo encuentres y ejecutas el primero que encuentres siempre se ejecuta el más cercano ¿vale? entonces si ese método estuviera redefinido en obra cultural y también estuviera redefinido en libro intento llamar un tostring del libro el que se ejecuta es el del libro y esto es nuestro primer contacto con un concepto que os va a hacer doler la cabeza un poquito en los próximos meses que es polimorfismo ¿mola no? polimorfismo polimorfismo en múltiples formas quiere decir el método tostring es polimórfico ¿por qué? porque según de qué objeto lo llame se va a ejecutar uno u otro si llamo con un libro se ejecuta el del libro si llamo con el de la peli se ejecuta el de la peli si llamo con una obra cultural se ejecuta el de la obra cultural si uno no lo tiene pues se ejecuta el del padre es un método polimórfico el código que se ejecuta depende de cuál sea el objeto en tiempo de ejecución si el objeto en tiempo de ejecución es una película se ejecuta el código correspondiente a ese método de la película pero si es un libro se ejecuta el método correspondiente al libro ¿sí? eso se llama polimorfismo de código en tiempo de ejecución se decide qué método se ejecuta en función de la clase a la que pertenezca ese objeto si no lo saco a consola dices ah, sí, sí bueno, no sé si te entiendo si no lo pones aquí es lo mismo o sea, es lo mismo poner esto que no poner nada siempre te coge el más cercano o sea, cuando tú pones ahí peli o peli toString da igual peli de qué es un objeto de esta clase ¿hay aquí un toString? no ¿hay aquí un toString? sí pues este o sea, siempre es o el de la clase en la que estás o el de sus padres en orden ascendente el primer padre que pille el método es ejecutar ¿ok? por eso está ejecutando en los tres casos el toString del primer padre pero es una buena apreciación y si queremos que la peli se visualice distinto pues vamos y definimos un toString de la clase película toString control espacio return por ejemplo título más paréntesis más año más voy a secar el director bueno, con un paréntesis cerrado por aquí ¿sí? y ahora el que se ejecuta es el de la clase película se ejecuta siempre el más cercano al objeto que tienes sin embargo el toString de la clase libro como no hay en la clase libro un toString se está ejecutando el toString de la clase padre al igual entonces puedes decidir en cada clase qué métodos te valen de tu clase padre y los heredas sin más qué métodos necesitas añadir y los añades sin más o qué métodos necesitas cambiar y los cambias sin más porque mira el objeto en tiempo de ejecución tu objeto en tiempo de ejecución es un libro libro no tiene libro padre de libro no tiene ese padre padre de ese y así hasta que llega obvio bueno al final en todo caso llegará el de obiet que es lo que nos pasaba antes cuando salía la ropa a mí es que solo me sale uno prueba ¿no te sale el año? sí, está bien pero no me sale más mal ¿pero has cambiado el toString de la película? ah, ¿cómo lo has de ahora el toString de la película? eso es lo que acabo de hacer y por eso sale distinto no, no, no es que a mí solo me sale prueba paréntesis de no me sale Batman ¿le has escrito Batman? sí, sí esto lo has escrito y esto lo tienes creado así sí pero solo he puesto mi out junto a tu string no, da igual da igual que pongas tu string aunque no lo pongas da igual o sea, tienes esto creado así y al sacar el pintel en el de peli no te saca el director no, no esa era la pregunta la pregunta es si yo solo tengo el toString de mío de tu de la obra cultural de mi obra cultural no me tendría que devolver tanto prueba como Batman como Saks si lo sacas tres veces te sacará las tres cosas Batman prueba y vale, pero si yo solo saco un toString veo que el y solo el primero mira, yo estoy sacando cuatro cosas las cuatro cosas me las está sacando la consola ¿qué toString está utilizando? bueno, aquí estoy utilizando un getTítulo, ¿vale? o sea, que este título va aparte estoy sacando tres toStrings estos tres de abajo ¿cuál se está ejecutando en mi objeto mi obra cultural? el toString de la clase mi obra cultural ¿cuál se está ejecutando en película? calcula el String de la clase Peli que sí tiene redefinido un método toString ¿cuál se está ejecutando en el libro? como el libro no tiene un método toString que se lo podemos poner, ¿vale? hasta que no se lo pongamos se ejecuta el de la clase padre ¿sí? y si la clase padre no lo tuviera como nos pasaba al principio se ejecuta el de object por eso es chulo esto de la jerarquía porque todos los objetos de Java van a tener tu String ¿qué queremos que pase con todos los objetos de Java? que se conviertan a String bueno, pues object tiene un toString luego todos los objetos de Java se convierten a String mejor o peor ¿vale? lo puedes cambiar o lo puedes dejar pero todos tienen toString porque todos se heredan de object directa o indirectamente ¿sí? ¿vale? vale, pregunto así me cabe ¿no es un poco feo que este código que he escrito aquí en la clase obra cultural lo estoy teniendo que repetir aquí? por ahí van los tiros ¿os acordáis que esto es la herencia luego para ahorrar código ¿vale? para no repetir código ¿podría hacer que mi toString del libro reutilizara el toString de su clase padre para esta primera parte y luego a eso le concateno mi atributo particular que es el director sí ¿cómo? pues tenemos que nos lo tienen que contar ¿no? igual que super en el constructor llama al constructor de la clase padre super en cualquier método llama al método de la clase padre ¿qué queremos utilizar en este toString? el toString de la clase padre que es el que tengo justo arriba super.toString ¿sí? entonces cuando redefino un método puedo redefinirlo desde cero o sea hacer lo que me dé la gana o puedo aprovechar lo que ya hacían los métodos de mis clases padres y mezclarlo con lo que yo quiero hacer si me vale lo que hacía mi clase padre pero además quiero añadir un poquito pues lo reutilizo ¿cómo? con esta sintaxis ¿por qué es importante esta sintaxis? porque si no pusieras super aquí habría una ambigüedad es ¿a qué tu string estás llamando? ¿al de ahora? ¿al del padre? ¿al de object? pues para aclarar eso pones super ¿super a qué string está llamando? al del padre ¿vale? no pongáis aquí tu string porque tu string se va a interpretar como una llamada recursiva esto lo veremos en programación 3 ¿vale? o sea es básicamente que se llamaría a sí mismo que no es lo que queremos hacer ahora lo que queremos hacer es llamar el to string de la clase padre ¿por qué? para reutilizar el código de la clase padre es un poco tontería aquí porque son cuatro cosas ¿no? son dos una concatenación pero bueno lo estamos escribiendo solo una vez hacemos una concatenación arriba solo una vez y aquí reutilizamos la concatenación que hacemos en la clase padre que es la que hace digamos en este string esta parte del string la calcula el to string de la clase padre esta concatenación la hace el to string de la clase ¿sí? es la sintaxis que en java te permite llamar a un método de la clase padre digamos que es la diferenciación entre el método de tu clase y el de clase padre porque como se llama igual y pongo aquí tu string a quien estoy llamando al mismo entonces el super llama al de arriba cuando pongo super punto otro string es una manera de decir la java quiero que ejecutes el código del método que estoy cambiando o sea del anterior del del padre en general además super es el primer padre que encuentres ¿vale? porque si el padre no tuviera tu string llamaría el de su padre y así sucesivamente o sea sería por ejemplo el de object o sea super es el primer tu string que encuentres a partir de mi padre hacia arriba eso es lo que quiere decir este super ¿sí? primer tu string que encuentres a partir de mi padre hacia arriba ¿cómo el de el método de mi padre? depende de la variable más cercana va a acabar el método más cercano de mi padre o sea imagínate que yo pongo sí, sí te entiendo no me atrevería a decir que es como el de el deis es una referencia al objeto que tienes en curso entonces si aquí usas deis deis es como estás en la clase película deis es tu objeto película super en cambio lo que hace referencia es al código no al objeto porque no hay dos objetos no hay un objeto película y otro objeto obra cultural solo hay un objeto que junta las cosas de la película y la obra cultural ¿vale? entonces deis sigue siendo tu objeto no hay un objeto del padre y otro objeto de él hay un objeto o sea lo que pasa es que ese objeto junta todas las clases padres o sea el objeto sería todo en la obra cultural y dentro de ese objeto en general dentro de ese objeto que solo es uno lo que tiene son métodos y ahí en los métodos donde puedes elegir si llamo al método de mi clase o llamo al método de la clase ¿cuál? ¿te lo harías un único objeto? solo estamos creando un objeto cada año eso lo perdona lo simplifica bueno depende según como lo veas lo simplifica o lo complica o sea cada una de estas cosas cuando yo creo en este objeto aquí ese objeto es un solo objeto que junta todo lo que tenga película obra cultural y obvia ¿sí? o sea ese objeto guarda todo junto estamos ampliando la plantilla la plantilla con la cual creo ese objeto junta atributos de la película de la obra cultural y de obvia y si tuvieras más herencia pues más ¿vale? si haces un objeto ebook el objeto ebook junta todos los atributos del ebook del libro de la obra cultural y del obvia o sea lo que hace la herencia es ir sumando atributos os lo decía antes va añadiendo aquí abajo entonces cuando creas un objeto de por aquí abajo estás creando un objeto cada vez más grande con toda la información que tienen todas las clases padres pero no creas esos objetos no penséis en que como llaman los constructores se crea un objeto de cada no, no se crea un objeto de cada se crea un objeto del new que hagas o sea aquí estoy creando un objeto de tipo película no estoy creando un objeto de tipo obra cultural ¿entendéis eso? o sea este objeto es de tipo película no es un objeto de tipo obra cultural lo que pasa que todas las películas son obras culturales todos los libros son obras culturales entonces todo lo que puedo hacer con una obra cultural lo voy a poder hacer con un libro y lo voy a poder hacer con una película pero al revés no ¿veis eso? todo lo que puedo hacer con un libro no lo voy a poder hacer con una obra cultural porque el libro tiene cosas que una obra cultural no tiene la película tiene cosas que una obra cultural no tiene ¿sí? o sea el es un funciona solo en esta dirección de abajo arriba no funciona al revés ¿me explico? al libro le puedes hacer cosas de libro ¿no? bueno es que el libro no he definido cosas en la peli he definido alguna voy a la peli para no tener que liarlo más en la peli puedes hacer cosas de peli como get director pero si intentas hacer en un libro o en un objeto cultural get director te va a decir que va a tu tía porque el objeto cultural no tiene director o el libro no tiene director ¿vale? las pelis tienen director entonces puede hacer un director con esto o con cualquier cosa de debajo de su jerarquía si definiera peli de acción como me proponíais antes la peli de acción sí que podría hacer un get director porque todo lo que baje de aquí sí que tiene el director pero de aquí hacia arriba no hay director y de aquí hacia el lateral no hay director ¿lo veis? en toda esta jerarquía lo único que hay es título y año en esta subjerarquía hay director en esta subjerarquía hay autor ¿vale? en cada clase los atributos que esa clase va añadiendo ¿sí? ¿vale? ¿más preguntas? ¿hasta aquí? venga pues un concepto más para que nos acabe estallar la cabeza y con este concepto acabamos respiraron hemos dicho que hay polimorfismo de código que es que el mismo código según con qué objeto lo ejecutes lo ejecutas instinto bueno pues también hay polimorfismo de datos vamos a entenderlo esto es súper importante y hay que entenderlo lo mejor posible desde el principio y si no lo repetimos dos veces cada falta cuando defino una variable de tipo libro ¿qué es esa variable? que me va a guardar una referencia a un objeto de tipo libro y en java lo he dicho desde el principio es un lenguaje de tipificación fuerte es decir cuando defines una variable con un tipo no puedes meter ninguna otra cosa diferente en esa variable no es como un python que metes lo que quieras donde quieras en java si la variable es de tipo libro solo puedes meter un libro si es una peli solo puedes meter una peli bueno pues atención con la herencia eso cambia repito con la herencia eso cambia ¿por qué? porque la herencia define un nuevo espacio de cosas comunes entonces ahora os pregunto lo que tiene una obra cultural está aquí ¿vale? todo lo que tiene una obra cultural también está en una peli todo lo que tiene una obra cultural está en una peli puede haber más cosas pero lo que una obra cultural tiene está en una peli sí porque acordaos una peli es una obra cultural ¿y qué significa ese concepto que decimos en lenguaje como es una? significa todo lo que tú tienes yo lo tengo cuando decimos somos mamíferos todo lo que tiene un mamífero lo tenemos nosotros nos hayan alimentado con biberón o como nos hayan alimentado pero todo lo que tiene un mamífero lo tenemos nosotros ¿vale? cuando digo que una película es un objeto de una obra cultural todo lo que tiene una obra cultural lo tiene una película y lo tiene un libro y lo tiene un videojuego y lo tiene un bla 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 ¿vale? vale o sea bueno yo le tengo que poner un título y tal pensemos entonces ahora ¿qué nos lleva a eso? normalmente en un objeto de obra cultural haré algo así lo he hecho arriba de hecho una variable de tipo obra cultural pues guarda referencias a objetos de tipo obra cultural pero la vuelta de tuerca que os propongo ahora es oye ¿y si un libro o una peli son obras culturales? ¿no puede hacer eso? pues la respuesta aquí también es sí o sea esta lógica que hemos visto desde el primer minuto que empezamos con java de en cada variable solo podemos guardar un objeto del mismo tipo que la variable que definimos se modifica un poco no es que cambie no es que sea diferente completamente pero si se modifica sustancialmente con la herencia y voy a redefinirlo en una variable de una clase de este tipo voy a poder guardar cualquier objeto de ese tipo y de toda su jerarquía hacia abajo y esto se llama polimorfismo de datos o sea en una variable etiquetada como una clase puedo meter un objeto de esa clase o de todas las clases que desciendan de ella porque tiene sentido chicos, chicas porque un libro es un objeto cultural luego ¿por qué no voy a meter a un libro en una variable etiquetada como objeto cultural? y es más si tengo un contenedor como veíamos el otro día un array hay un array list que es cuando la cabeza ya no se estalla del todo ¿qué puedo añadir a una lista de objetos culturales? pues a una lista de objetos culturales le puedo añadir una peli le puedo añadir un libro le puedo añadir cualquier cosa que sea un objeto cultural y cualquier cosa de esta jerarquía es un objeto cultural también da igual cuánto bajes o sea hasta el final toda esta jerarquía la has hecho 200 clases pelis de acción libros interactivos videojuegos de plataformas todo lo que herede de obra cultural se puede guardar en una variable declarada como obra cultural polimorfismo de datos esa variable es polimórfica sabemos que tiene en compilación pero no sabemos que tiene en ejecución de hecho esta lista de obras culturales tendrá una lista de cualquier obra cultural una puede ser una peli otra puede ser un libro otra puede ser un videojuego otra puede ser una serie es una variable polimórfica y esto es muy chulo porque es lo que nos va a permitir generalizar o sea que la herencia vale para ahorrar código y para generalizar comportamiento queremos guardar en una enciclopedia todas nuestras obras culturales de casa pues vamos a poder guardarlas en una única lista porque aquí nos cabe cualquier cosa que sea una obra cultural o sea todo lo que tengamos por casa para pasar el rato libre objetos de todas estas clases los podemos guardar en una variable o en una lista en este caso una variable contenedora de obras culturales si pues si queremos procesar esa lista la podremos procesar tranquilamente queremos recorrer la lista pues hacemos un for each con toda obra cultural ¿se puede hacer un get título? sí pues ahí vamos voy a poner un paréntesis o una un asterisco o algo para diferenciar que ya estamos sacando un montón de cositas esa consola para no liarnos ¿qué estoy haciendo? estoy recorriendo esta lista y de cada una de las obras culturales saco su título ¿qué problema hay con esto? si todas las obras culturales tienen título no problema recorro la lista y saco sus títulos y saco sus títulos estoy tratando de una forma general a elementos que cada uno es particular cada elemento es una parte de la jerarquía pero todos son guardables en una variable que permite guardar obras culturales es una variable polimórfica ¿vale? cuando queramos tratarlo de forma general sin problema lo que estoy haciendo y ahora alguno pensaréis y es lógico bueno y si queremos tratarlo de forma específica por ejemplo si quiero sacar también el director pues ahí es donde empieza a tener el problema ¿no? vamos a probarlo voy a intentar sacar el director voy a poner dos asteriscos digamos que ya al principio Eclipse ni me deja lo voy a forzar el compilador de Java no me deja ¿por qué? porque no toda obra cultural tiene director ¿lo veis? y en esa lista seguro que tengo pelis y esas pelis tiene el director pero Java no puede asegurar que todo lo que haya en esa lista sean pelis porque si quisieras asegurarlo tendrías una lista de pelis ¿lo veis? o sea tú puedes decidir ahora en programación si quieres hacer una lista de una clase específica o quieres hacer una lista de una clase genérica aunque todas fueran películas tampoco podrías porque si la lista la declaras como de obras culturales Java lo que ve son obras culturales ¿lo veis? pues solo si aseguras que el objeto particular es una peli entonces puedes acceder a la peli y esto lo vamos a tener que hacer mucho y os enseño a hacerlo hoy con esto acabamos ¿cómo identificar dentro de esta lista lo que son pelis o lo que no lo son? pues esto lo tendremos que hacer un montón de veces si la obra es una peli ¿vale? ¿cómo hago esto de es una peli? bueno pues Java ha añadido un operador para eso ¿vale? una palabra clave que es este objeto te puedo decir a ciencia cierta si en ejecución es o no es la clase que tú elijas ¿cuál es ese operador? instance of lo cual tiene sentido instancia es objeto ¿vale? si es una instancia de el tipo de la clase película devuelvo true si no es de la clase película devuelvo false y atención porque esto es en ejecución ¿eh? me da igual como esté declarada la lista cada uno de estos objetos puede ser o no una película es seguro una obra cultural pero como la obra cultural puede ser 20 cosas no sabemos cuál es en concreto bueno pues si es una película esto devuelve true entonces si esto devuelve true aquí sí podemos asegurar que puede hacer el director pero Java no es tan inteligente como para directamente decir hombre ya me has dicho que es una película te dejo hacer el director además tenemos que hacer otra cosita que es cambiarle la caja cambiarle las gafas con las que lo vemos ¿veis que la sintaxis es como de un cast pero esto no es un cast como lo hemos visto hasta ahora ¿vale? el cast que hemos visto es si tú un double lo conviertes a in poniendo in entre paréntesis pero estás cambiando el double el double era 4.5 y lo pasas a 4 o al revés era un 4 y pasas a 4.0 estás modificando el valor aquí no estoy modificando el valor esto es cambiar las gafas chicos es como si tenais unas gafas de cerca y unas de lejos ¿vale? entonces tienes una caja que es esta caja obra que es de tipo obra cultural lo que te viene dentro de la caja resulta que no es solo una obra cultural sino que también es una peli porque te devuelves tensas off bueno pues ahora lo que haces es cambiarlo de paja coges este objeto y lo pones en una caja que es una película y eso es lo que hace este caso dice oye mírame a este objeto como lo que es como una película ojo porque este caso no se va a poder hacer cuando aseguras que esto es cierto de hecho ahora lo ahora lo pruebo para que veáis si no te aseguras que es cierto puede darte un error de ejecución ¿vale? pues cuando ya he hecho esto ya lo sé que es una película y ahora lo estoy viendo en una caja de película ahora sí que le puedo hacer t.getdirector y ojo no estoy duplicando objetos ¿eh? solo hay un objeto lo que pasa que lo estoy llamando con nombres distintos acordaos que los nombres no aumentan ni disminuyen los objetos son guardadores de referencias estoy teniendo cajitas con nombre que guardan referencias pues la referencia que guarda la cajita obra es la misma referencia que guarda la cajita P pero para Java la cajita P es una película y para Java la cajita obra es una obra cultural luego si quiero llamar un método que no lo tengan las obras culturales pero que sí lo tengan las películas lo utilizo con la cajita P ¿sí? ¿qué va a pasar ahora en el for entonces? que me va a sacar todos los títulos pero solo me va a sacar algunos directores de aquellas obras culturales que sean pelis también me saca los directores y de las que no pues solo me saca los títulos o sea este if se ejecuta comprobando en ejecución cada objeto de qué tipo es ¿sí? y acordaos de que es importante van suelen siempre juntos ¿eh? el cas y el instance off ¿por qué? porque si no me aseguro el instance off puedo tener el peligro de que lo convierte pensando que es una peli y no lo sea voy a probarlo si comento el if comento la llave o sea si quito el if y ejecuto bienvenidos a vuestro primer class cast exception ¿dónde me ha dado? ahí ¿con qué valor? con sapiens con el primer objeto que he intentado convertir a película pero es que no se puede porque insisto esto no es un convertir ¿vale? no es que coja un libro lo meto por una batidora y sale una película no, no es que esto es un libro macho como lo hagas igual como lo hagas es un libro y seguirá siendo un libro ¿sí? entonces cuando a un libro le esfuerzo y le digo oye libro te convierto en película el libro me dice no hay manera lo siento pero yo soy un libro no sé cómo etiquetar un metraje no sé cómo convertirme en dos horas y media de duración no sé cómo contratar actores olvídame yo solo soy un libro ¿sí? entonces no podéis obligar a un objeto a convertirse en lo que no es este cast solo se puede hacer en la jerarquía que tengas solo se puede hacer en la jerarquía en la que estés es decir si tú tienes un objeto de este tipo puedes intentar convertirlo con ese cast a este tipo o a este pero solo las cosas que tú eres tú eres una peli pues también eres un objeto cultural tú eres un ebook puedes hacer un cast a libro puedes hacer un cast a objeto cultural puedes hacer un cast a obvio pero ninguna otra cosa porque un libro no es una peli luego no puedes hacer un cast de un libro a una peli o un cast de una peli a un libro ¿vale? o sea solo puedes hacer este cast en clases en las que esté garantizado que ese objeto sea un ese tipo por eso os digo que se suele hacer siempre junto el if y el cast o sea nunca hagas este cast sin antes haberos asegurado de que lo podéis hacer con este if ¿vale? bueno tarea entonces para los próximos días esto que teníamos del bloque y las bolas intentar montar una jerarquía de adherencia con ello un poco al revés que como hemos hecho hoy miráis lo que tendría que tener el bloque lo que tiene que tener la bola miráis lo que es común y lo común lo sacáis en una clase padre lo que es diferente lo mantenéis en las clases hijas o sea os construís una pequeña jerarquía de adherencia donde lo común llamémosle figura llamémosle objeto de animación lo queráis lo dejamos en la clase padre lo específico lo dejamos en las clases hijas ¿qué vamos a ahorrar? por una parte no duplicar código y por otra parte podremos tratar de una forma común de una forma homogénea a todos los bloques y todas las bolas cuando necesitemos tratarlos de una forma homogénea cuando necesitamos diferenciar bloques y bolas podremos diferenciarlos fijaos que es lo que estoy haciendo aquí estoy tratando a todas las obras culturales como obras culturales pero si quiero diferenciar y algunas las trato como películas pues algunas las trato como películas ya podéis respirar gracias buen resto de semana nos vemos en martes podéis seguirme gracias 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 gracias